Con el proyecto desarrollo de una aplicación móvil en realidad aumentada en la enseñanza de figuras geométricas, alumnos y docentes de la Universidad Tecnológica de Matamoros obtuvieron medalla de oro en la Feria de la Ciencia Innovadora, que tuvo lugar el pasado 15 de julio en Indonesia y en el que compitieron con países como China, Chile, India, Tailandia, entre otros. Los alumnos participantes en el desarrollo del proyecto son Delma Flores Ordaz, Carlos Eduardo Banda Uriarte, Andrés Gómez Jr., Héctor René Banac-Cortiz, Antonio Adolfo Andrade Banac, los docentes Lidia Elena Requena Hernández, Noé Toledo González y Mayra Selena Ríos Gómez. Cabe señalar que la Feria Mundial de la Ciencia Innovadora es un concurso científico internacional sobre cuestiones científicas innovadoras fundado y organizado por la Sociedad Científica de Indonesia. Esta investigación describa el desarrollo de una aplicación móvil que usa la realidad aumentada para enseñar figuras geométricas. El proyecto fue creado basado en las necesidades del sector educacional de nuestro país. El proyecto fue creado basado en la aplicación móvil que usa 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 la aplicación móvil. El proyecto fue creado en la aplicación móvil que usa 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 la aplicación móvil.